Buenas de nuevo chicos aquí estoy soy Ricardo profesor de física y química y en la clase de hoy vamos a ver algo muy interesante en tercero de la ESO que es la ley de conservación de la masa o ley de la boasia. Pues vamos a anunciarla la ley es bastante sencilla simplemente dice así vamos a leerlo la suma la suma de la masa de la masa de los reactivos ya sabéis que un reactivo lo he dicho en otro vídeo por aquí un reactivo es aquella sustancia que está al principio que tiene unas determinadas características no pues la suma de las masas de esos reactivos de ese o de esos puede haber uno o varios debe ser igual esto muy importante por eso lo he subrayado y subrayando lo más importante a la suma de nuevo otra vez a la suma de la masa de los productos y recordad que los productos no eran más que aquellas sustancias que se formaban al final a partir de los reactivos se formaban los productos y esos productos tenían unas características físico químicas que muchas veces eran totalmente diferentes a las de los reactivos vale pues si veis indica la suma no he querido poner un ejemplillo aquí de dibujado el más simple del mundo para que veáis o comprendáis perfectamente el concepto y una vez que lo comprendamos pues podemos estar ya en disposición de hacer algún tipo de problemita numérico el dibujito que he hecho es el siguiente fijaros he puesto como no sé si lo pintamos bien pero he intentado poner como unos unos troncos de madera unos leños y lo único que vamos a hacer vamos a y le vamos a aprender fuego vamos a hacer que arda vamos a hacer que arda como si fuera pues un fuego una candela no y arde lo tenéis que imaginar viendo qué pasa cuando cuando el tiempo transcurre llega un momento en que ya pues bueno ya la madera se ha descompuesto se ha calcinado y se ha obtenido pues que se obtiene se obtiene como una ceniza que quedan aquí no las cenizas que como sabéis son de un tono un tono grisáceo algunas son blancas otras más negras y algo más se ha formado algo más bueno pues si vemos que cuando se realiza la combustión se genera a ponerle aquí que se genera un gas vamos a pintarlo de azul para que veamos que es diferente un gas porque esto humea no ese gas pues lo más segura que sea dióxido de carbono básicamente aunque también puede haber otro tipo de gas en menor proporción la cuestión es la siguiente el dibujo yo lo quiero hacer para que comprendáis perfectamente que decía la boasia la boasia dijo que si nosotros sumamos la masa que tiene la ceniza una vez que ha ardido más la masa de ese gas nos debería dar igual a la masa de la madera eso es lo que dice la boasia él también experimentó con algunas sustancias por ejemplo con manzana yo en el laboratorio he hecho la plástica con alguna manzana he metido la manzana en una ley meyer y en uno he cerrado el tapón y otro no he cerrado el tapón en el que cierro el tapón al crear un sistema cerrado ahí se conserva la masa y se cumple la ley de la boasia en el que dejo abierto también se cumple la ley de la boasia porque la ley es algo que se cumple siempre pero no se observa esa esa igualdad de masa porque porque hemos dejado el sistema abierto hemos dejado el bote destapado y de alguna manera los gases no son los mismos pero quiero que sepáis chicos que siempre que tengáis una ley y en este caso lo es eso se cumple siempre porque no puede ser que una ley no se cumpla en algún momento puesto que ya no sería ley vale bueno vamos a ver ese problemita que he prometido hace un rato he puesto una reacción química expresada mediante una ecuación química ya sabéis las reacciones químicas combinan una serie de compuestos los que había aquí en la izquierda sino los reactivos para dar lugar a unos productos que como veis son totalmente diferentes esta reacción química habría que ajustarla pero en este caso en concreto no es necesario puesto que el ajuste ya está hecho sería 1 1 1 1 de todas maneras quiero decir una cosa la ley de conservación de la masa no es necesaria ajustarla ya que es una relación entre masa he puesto que el problema nos da las cantidades que veis aquí por ejemplo del hcl que por cierto sabe que se llama color cloruro de hidrógeno u ácido clorhídrico nos dan 3 gramos del naoh que sabe que es el hidróxido de sodio nos dan 3,28 gramos esos dos se combinan nos dice para formar n acl que es cloruro de sodio en una cantidad de 4,8 gramos y también se forma agua lo que nos pide el problema es que aplicando la ley de conservación de la masa del agua así es calculemos la masa de agua bueno pues tan simple como lo siguiente hemos dicho que la ley de conservación nos indica que tenemos que sumar las masas de reactivos y deben ser igual a la masa de los productos vamos a hacerlo por ejemplo podemos poner indicado ya sabéis nos gustan mucho los profesores que indiquen los problemas antes de soltar números ahí sin saber dónde viene la masa de ácido clorhídrico le sumamos la masa de sosa cáustica o hidróxido de sodio y eso sería igual a la masa del nacl más la masa de agua y ahora una vez que tenéis esto ya tenéis total libertad ya podéis coger lo que os gusta que es poner los numeritos para cada para cada magnitud en este caso la masa de ácido clorhídrico serían 3 gramos por aquí 328 gramos por allá la masa de este 4,8 gramos la masa de este no la sé entonces ya sabéis que en física y química nosotros no usamos la incógnita aunque aquí ya la haya puesto nosotros vamos a usar la letra que usamos para la masa que en este caso es la m la m minúscula y lo único que tenemos que hacer es despejar en la masa de h2o sería bueno la suma de estas dos que serían 3 gramos por aquí más 3,28 gramos por allá y el 4,8 gramos de este que pasaría al otro miembro de la igualdad restando 4,8 gramos si hacéis esa cuenta nos tiene que salir 1,48 gramos gramos de que pues estamos en agua y así de sencillo se haría en esta reacción química hay dos reactivos y dos productos pero puede haber un reactivo dos reactivos, tres reactivos, cuatro productos etc podría haber todas las posibilidades que vosotros queráis pero es así de simple pero no me resisto a explicar la apasionante y también trágica vida de Antoine Lavoisier el autor de la ley que hemos visto a continuación Antoine Lavoisier se considera básicamente el padre de la química moderna quiero que lo sepáis porque fue el primero que como habéis visto midió midió, calculó masa y tal ¿qué pasa? que hasta que ese momento no se calculaban masa sí se calculaba la masa, se sabía lo que era la masa pero no se estudiaba con esa precisión es decir hasta el punto que lo hizo Lavoisier de medirlo exactamente para obtener esta ley que hemos visto la vida ya os digo de Antoine Lavoisier fue trágica porque desarrolló toda su carrera científica en Francia, en París y además coincidió con la revolución francesa, ya sabéis esa época muy convulsa en la que muchas veces no sabía en qué bando posicionarte Lavoisier tuvo algunos problemas con algunos científicos y cuando subieron al poder la república y bueno empezó a guillotinar a gente uno de esos científicos que él había rechazado anteriormente para darle o considerar su ley pues Lavoisier formaba parte de un comité de expertos se vengó de Antoine guillotinándolo es decir Antoine Lavoisier fue uno de los científicos que al igual que muchos personajes célebres de la época fue guillotinado uno de los comentarios desgraciadamente que se hizo en la época fue la lástima de acabar en cuestión de segundos con la vida de un científico que tardaríamos pues siglos en volver a tener una mente tan privilegiada efectivamente así fue bueno chicos pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si tenéis alguna duda si queréis hacer algún comentario no dudéis en ponerlo por aquí debajo que os responderé encantado suscribiros si os ha gustado el contenido si queréis que siga subiendo vídeos similares y nada emplazaros hasta la próxima yo estaré aquí deseando de volver a veros y de seguir en este maravilloso mundo de la física y la química nos vemos chicos chao